Saludos estimados alumnos vamos a continuar estudiando teoría de sistemas psicológicos en este cuarto video vamos a ver acerca de las dos corrientes más importantes que hemos tenido en la psicología o que tenemos en la actualidad y que han moldeado si se quiere el pensamiento psicológico de la actualidad bueno la primera es la psicología de la forma o de la configuración que queremos decir con esto queremos ver como las personas vemos o como las personas entendemos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor esto justamente tiene por nombre la gestal es un nombre que debe ser familiar para ustedes en el cual nosotros vemos explica la gestal o trata de explicar que todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor las vemos no en sus unidades digamos estructurales o lo que las componen sino como un todo unificado es decir por ejemplo nosotros no intencionalmente no aislamos las sensaciones que tenemos alrededor de nosotros sino que las entendemos como uno solo es decir el hecho por ejemplo cuando nos vamos a un partido de fútbol en el estadio entendemos eso porque es muy diferente ver el partido por televisión que estar en el estadio cada quien juzgará como es digamos de mayor satisfacción para cada uno pero justamente uno ve todo el compendio lo que le gusta o sea a quien lo ve por la televisión se entiende claro por tener una oportunidad de ir al estado el que lo ve por la televisión entiende que por ejemplo es mejor para él ver el partido específicamente quiere el replay, quiere ver como fueron las jugadas, los goles y todo eso entonces él entiende eso de ahí todo ese compendio como mejor para él pero en cambio las personas que van al estadio les gusta la bulla, les gusta el ambiente, les gusta la emoción del momento de gritarlo ahí en vivo entonces justamente se entienden dos menores parecidos que tienen igual intensidad para las personas pero lo ven como un todo es decir no se aíslan por ejemplo porque digamos están viendo un partido de fútbol no se limitan a eso sino se limitan a los componentes que están alrededor justamente de ese mismo suceso y no lo ven aislado lo ven como un todo todo ese todo les da una emoción diferente que les hace escoger una u otra opción entonces justamente eso lo cataloga como digamos como todo es la más que la suma de las partes todo es una forma unificada y son fenómenos organizados unificados y coherentes bueno de cada quien para cada quien bueno vamos a ver acerca de estos mismos principios que se dan dentro de la gestal acerca de como nosotros vemos estos fenómenos o sucesos en uno mismo por ejemplo en este de proximidad nosotros que vemos aquí originalmente son como ustedes pueden darse cuenta son 10 varillitas pero nosotros vemos 5 unidades que quiere decir que estamos contando como una única unidad las dos varillitas y en proximidad porque? porque están juntos porque están próximos todos vemos como un todo ahí y al verlos como a las 10 varillitas unidas una que otra entonces lo estamos viendo como un todo y entonces nos damos cuenta de que son 5 unidades pero lo que en realidad son son 10 varillitas separadas en forma ordenada entonces por proximidad las catalogamos en 5 unidades el fenómeno de continuidad en la gestal por ejemplo se puede ver ustedes pueden ver ahí un cubo en el cual el cubo realmente lo que vemos son estamos viendo círculos entrecortados eso es lo que estamos viendo en realidad en desglosandolo en unidades pero lo que nosotros en realidad estamos viendo es un cubo nosotros vemos un cubo pero en realidad son círculos entrecortados entonces podemos ver la forma de un cubo nosotros haciendo una continuidad de esos entrecortamientos paralela forma nuestra mente lo dibuja en semejanza podemos ver tres círculos tres cuadrados perdón tres triángulos tres cuadrados tres círculos tres triángulos tres cuadrados entonces justamente nosotros vamos a ver eso vamos a notar eso y vamos a ver que tienen la forma para abajo entonces nosotros los agrupamos por la semejanza que tienen no las ubicamos en horizontal sino en vertical tomen en cuenta eso ustedes están viéndola y se dan cuenta mucho por la forma que tienen por la semejanza que tienen estos mismos de forma vertical y por ultimo en cierre nosotros por ejemplo vemos ahí que estamos viendo bueno muchos dirán vemos un triángulo pero en realidad lo que vemos nosotros son tres ángulos si, puestos juntos pero el cierre en mi cabeza permite que yo dibuje esas líneas imaginariamente y forme un triángulo porque cierre no es lo mismo que continuidad si tiene el mismo parámetro porque la continuidad es mas compleja hablamos de una figura tridimensional en continuidad en cierre simplemente lo que estamos haciendo es completando la partecita que le falta tomen en cuenta muy eso que de acuerdo a la complejidad puede ser continuidad porque tengo que dibujar todo el cubo y si y acá es mas facil el triángulo pues todo completo esa partecita esos son los principios de la gestal y que dice que es el todo es mas que la suma de esas partes vamos a pasar a un siguiente pensamiento que también tuvo trascendencia que tiene trascendencia incluso en la actualidad como es el psicoanálisis bueno esto expresado en cada uno de los autores que los vamos a ver pero como nace el psicoanálisis el psicoanálisis nace en respuesta a las enfermedades mentales que se daban en ese momento son formas de comportamiento diferentes de las personas que a veces son inconscientes es decir por ejemplo cosas que no se las hace de una manera incluso impulsiva comportamientos que caen fuera del rango de las personas que habitualmente como se comportan son diferentes también fueron denominados con distintos nombres por ejemplo muchos tomen en cuenta que en ese tiempo se les decía que tienen un comportamiento extraño diferente extraño entre comillas se les decía brujos que también eran víctimas de maldiciones son histéricos incluso en las mujeres se utilizaba este término son causas de neurosis o psicosis entonces justamente en respuesta a esto nació el psicoanálisis como Freud como su principal exponente sin embargo Adler y Jung que fueron seguidores de Freud también tienen gran influencia dentro de este pensamiento psicológico bueno para Freud y para los tres todos son procesos inconscientes sin embargo Freud su principal teoría es hablaba acerca de la teoría del ello, yo y superyo el ello como aquel de las pulsiones inconscientes que tenemos cada una de las personas el superyo que es digamos todas las normas que están fuera de las personas que digamos son las conductas sociales que son aceptadas socialmente y el yo que es quien toma la decisión es decir por ejemplo podemos poner una contraposición del ello del ello perdón contra el superyo y el yo toma la decisión por ejemplo si yo tengo hambre y no tengo dinero para comprar una manzana por ejemplo yo veo en una frutería la manzana y mi ello va a decir cojela tienes hambre pero mi superyo va a decir no es malo robar es un delito entonces mi yo por ejemplo va a determinar bueno que juzgo primero mi hambre, la necesidad de hambre que tengo o el hecho de que robar esta mal entonces el yo tomara la decisión el libido para las personas por ejemplo era la energía que es de naturaleza sexual porque Freud hablaba mucho de naturaleza sexual y ya ustedes lo pueden revisar también en las teorías psicosexuales de Freud acerca del desarrollo de los niños en el cual decía que es lo que nos impulsa a hacer todo tipo de cosas que bueno que están en el inconsciente también los procesos que utilizaba eran la hipnosis, la catarsis, el análisis de sueño que le servían para sustentar su teoría bueno Adler así mismo hablaba también de los procesos inconscientes decía que la motivación es el jalón a la mejora y la superación personal es decir esa motivación que es intrínseca a las personas que llama la superación y que no es tangible en el foco de la conciencia pero que nos permite hacer muchas mas cosas que a la final me son beneficiosas para mi otras también pueden ser beneficiosas pero de todas maneras he superado yo una etapa previa al estado en el que me encuentro actualmente también decía que el orden de la familia el orden de nacimiento de la familia determina es decir los hijos mayores son mas independientes los hijos menores son menos independientes los hijos mayores fueron criados digamos de una manera en particular los hijos menores de una manera un poco diferente también hablaba acerca de los complejos de superioridad e inferioridad basado en esto que es decir muchas personas se sienten superiores y otras personas también se sienten inferiores y eso justamente todo esto es intrínseco Jung en cambio hablaba de una fuerza un balance en estas fuerzas un poco mas o menos a la analogía del ello yo y super yo también buscó la naturaleza del psique del hombre porque el viajó mucho a través de diferentes lugares en los cuales trató de digamos de conciliar esos mismos aspectos dentro de las personas de ver que por ejemplo que en común tenemos de pensamiento que es inconsciente y trató y encontró que muchos de nosotros tenemos el inconsciente personal y el inconsciente colectivo que quiere decir inconsciente colectivo es por ejemplo que culturalmente nos heredamos cada uno a los otros y que lo tenemos presente siempre y el inconsciente personal es como moldeamos esas herencias y como le damos una forma propia es decir por ejemplo si en una cultura tienen por costumbre ponerse aretes yo decidiré en donde ponerme el arete o sea colectivo es el arete y personal es la ubicación donde yo lo ponga por hacer un ejemplo y una analogía entonces Jung decía que eso ya venía determinado por el inconsciente de las personas de acuerdo al medio en las que ésta vivían bueno por aquí vamos a terminar esta parte les agradezco mucho su atención eso ya está no por lo que te voy a hacer que tiene que ser bastante que hacerle un acuerdo